Estoy hablando y tengo el micrófono No habéis oído nada porque tenía el micrófono silenciado Soy un poco gilipollas Soy un poco gilipollas, la verdad, ¿eh? Tengo que cambiar esto, tengo que poner los sonidos porque si no, no oímos el himno Soy un poco gilipollas Media hora hablando solo Vale, pues luego cuando lo resuba a YouTube Ya veré lo que hago ¿Le pongo música por encima o lo corto hasta... Y nos marca Odegaard encima A ver, un segundo Quiero ver una cosa Esperaré Empezamos bien el partido Tengo que ponerle los sonidos Y esto de música, ¿qué es? A ver Vale Lo que no sé es cómo se oirá Si se oirá alto o se irá abajo Un segundito, voy a parar el partido Y yo creo que se oirá A ver Vamos a probar No sé cómo se oirá, ¿eh? Si se oirá muy alto, muy bajo Si alguien está por el chat y me lo puede decir Qué tal se oyen los sonidos Se lo agradecería de corazón Pero hemos empezado mal, ¿eh? Minuto 3 y ya vamos perdiendo 1-0 Con gol de... Con gol de Odegaard Vale O sea, no se oye ni muy alto ni muy bajo, ¿no? Vale, bien, bien Te lo vuelvo a decir, Jupalo Bienvenido al directo Que me he dado cuenta que llevaba media hora del directo Y tenía el... Y tenía el micrófono muteado Venga, vamos Bryce Vamos Bryce ¡Ay, Bryce! Sí que lo que he dicho Luego cuando lo veáis resubido A los que lo estáis viendo resubido en YouTube Si en la primera media hora Hay música por encima Es por eso Porque no me he dado cuenta que tenía el micrófono muteado Y si no, pues igual Lo estáis viendo cortado Hasta que active el... ¡Puah! Gol del Arsenal 2-0 en 15 minutos Gol de Martinelli ¡Puf! Empezamos mal, ¿eh? Pues eso Que igual lo estáis viendo Que igual habéis empezado a ver el directo Desde que... Desde que he desmuteado el micrófono Ya lo siento Fallo técnico ¡Qué mal, eh! 17 minutos Y perdemos 2-0 Hay gente que dice Que hay más jugadas troll Que el año pasado Y lo confirmo Pues a mí... Yo no... Yo no... Yo de lo que llevo de partida No estoy... No estoy viendo... No me han pasado a ver si hay muchas jugadas trolls Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué defensa tenemos? ¡Puf! Nos puede caer la del pulpo, ¿eh? Nos puede caer la del pulpo Porque estamos haciendo un partido horrible Bueno, nos ganan la primera Y nos ganan la segunda Joder, y otra vez Joder, y otra vez Joder, Sadik, tío Nos están pasando por encima Pero... Pero de lejos, ¿eh? Bueno, pues como antes lo he dicho Al principio del... Al principio del directo Y tenía el micro muteado He comentado al principio del directo Que antes de empezar el directo He grabado el primer capítulo De la serie Que vamos a hacer exclusivamente en YouTube Con el Sanguilois de la Liga Belga Lo tengo grabado Lo tengo grabado Y si me da tiempo a editarlo Después de que acabe el directo Igual lo subo a la noche Y si no, lo subiré a primera hora de... De la tarde de mañana Así que espero que os paséis por el canal de YouTube Le deis mucho apoyo Porque creo que va a ser una serie Que va a estar muy bien Que puede estar entretenida Y eso Y si no me seguís aún por YouTube Pues... Aprovechar para seguirme Que se agradece mogollón Y si os gustan los vídeos Pues dejar un like Y... Y comentar todo lo que queráis En la cajita de comentarios Y si tampoco me seguís aquí en YouTube Pues... Me podéis empezar a... Seguir Y si os queréis pasar por los directos Pues por aquí estaremos Ufff Casi nos meten el cuarto Casi nos meten el cuarto A ver... A mí una vez el balón Traspasó al portero Y el defensa más dormido Que Patricio Estrella De bote esponja Buena ocasión Pero se ha ido por poquito Es que nos están pasando por encima, eh Venga, vamos, salimos Es que este partido va a ser ya muy complicado Sacar algo positivo Voy a intentar ponerla en positiva Pero va a ser muy complicado Eh... Sacar algo positivo de este partido ya Minuto 38 Perdemos 3-0 Buena Silva Ah... Buen robo Buena intención Pero... Es que llevan 11 disparos 5 a puerta Y nosotros 3 disparos 0 a puerta Venga, Silva Ponla bien ¡Vamos! ¡Vamos, Sadiq! ¡Vamos, Sadiq! A ver... A que lo anula A que lo anula Que os jugáis a que me lo anula Yo no veo nada ahí Se adelanta a los 3 defensas Y tampoco veo fuera de juego Vale, 3-1 Vale, vale Primer gol de... Primer gol de Sadiq con la Real, eh En un vídeo en Youtube En donde hacen Rebuild Vi que en las semifinales del Liverpool Porque estaba manejando al Liverpool En la ida le metió 5-1 Al United en Anfield Y en Untrafford El United le ganó 10-1 Y yo en plan What the fuck Eso en FM 10-1 En FM 23 Bueno Bueno, hemos maquillado un poquito El... El resultado Con este golito A ver si logramos meter un gol más Y le metemos el miedo Pero es que... El Arsenal está haciendo un partidazo, eh Está haciendo un partidazo Vale Tampoco les quiero... Echar mucho la bronca Estoy contento, no A ver, cerrar los puños Vale, ya sé que todo el mundo aquí Tiene mucho que ofrecer Esto me viene bien Esto me viene bien Hay que apoyar al... Al equipo Si les echamos... Si le echamos la bronca Y los desmomentivamos en el... En el descanso Mal vamos Ok Muy bien, Jupalo Por aquí... Por aquí estaremos Estaré igual hasta la... Siete o... Siete y media Por ahí Y luego ya... Cortaré directo A ver... ¿Dónde está lo de...? ¿Y aquí dónde...? Ah, lo de los gritos Aquí, vale Vamos a pedirle un poquito más Nueva ocasión del Arsenal Que ha sacado... Ramiro Evitando el 4-1 Venga, va Cuidado, 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 cuidado Bien, Ramiro Bien Buena mano, Ramiro Buena mano, Remy Lo bueno que tenemos es que como he dicho antes Eh... No tenemos ahora partido el fin de semana de Liga Vale, venga Venga, tenemos que presionar un poquito más Les estamos dejando tocar mucho el balón Ay, Merino Esa te la tienes que llevar Venga No Odegar Odegar nos la está liando parda, eh La ley del ex 4-1 Este partido me está recordando a uno del FM22 No me acuerdo con qué equipo estaba jugando Que en Champions nos metió el Chelsea en la primera jornada 6-0 Y luego al final terminamos primeros de grupo Pero aquí va a ser muy complicado terminar primeros de grupo, eh Es que nos está pasando por encima Voy a hacer cambios porque hay jugadores que están Bastante cansados Como el Enormand Voy a sacar a Pacheco Pero voy a probar Voy a meterla a 4-2 Vale, voy a meter a Por Sadiq Bueno, voy a meter a Sorlot Y a Carlos Fernández Voy a meter aquí a Silva Y le voy a dar descanso a Habráis por Robert Navarro Aunque no, mira Voy a dejar ahí a Silva Y voy a meter a Robert Navarro aquí Y un, dos, tres, cuatro De momento eso Ahora no le he dado a confirmar Venga, va Cuidado Vale, bien, Gorosabel No saben ni por dónde anda este partido en el campo, eh Veo a los jugadores súper desorientados París muy mal Gorosabel muy mal Diego Rico Merino también mal Es el típico partido malo, malo, malo Pero malo que te sale Pues nos ha tenido que salir Contra la Arsenal Bien, Silva Buen pase, Sorlot Ay, el disparo de Sorlot Arriba Vale, bien, Zubi Vamos, Carlitos Vamos, vamos, Carlitos Buen pase para Sorlot Sorlot gana la espalda Y la saca Y la saca Ranz, dale Pues esas son las que hay que aprovechar Vamos a hacer un cambio A ver, Merino está Es que Diego Rico también está Voy a cambiar a Diego Rico Porque está Que no puede ni con Ni con los huevos Y es el último cambio Mal partido, eh Dos goles de Odegaard Dos goles de Martinelli Y no nos ha dado opciones En todo el partido Hemos tenido alguna Pequeñita opción Con el Con el gole Se desadica Al borde del descanso Pero ha sido Ha sido un espejismo Cuidado Cuidado Va, que acabe así 4-1 Y todos contentos A ver si podemos meter algún golito Y maquillar Por el gol a Verag Porque claro, vamos a jugar el último partido De la Europa League En casa Igual nos estamos jugando El primer puesto Y remontar un 4-1 Ganarles aquí en casa De 3 al Arsenal Va a ser muy complicado Me parece mucho más difícil El Football Manager Este año Que cualquiera Va a poner positiva No tengo nada que Perder Cuidado Pase atrás Buah Y el quinto Half-trick de Martinelli Buah Vaya barrida Que nos está pegando el Arsenal Pega Narich Pero aunque no pegara Iba más esquinao Y hubiera entrado Igualmente Half-trick de Martinelli Buah Nada, está terminado Esto está más que terminado Venga 5-1 Mal debuté En Liga de En Europa League Perdón Es que mira Es que merecido 21 disparos 12 a puerta Nosotros 6 disparos 2 a puerta Aunque hemos tenido Un poquito más la posesión Pero el partido ha sido Completamente del Del Arsenal Y victoria Victoria Justísima Nada que reprochar Nada que reprochar Pues nada No queda otra Que recomponerse No queda otra que recomponerse No hemos jugado No hemos estado tan mal No El resultado ha sido malo Así como en nuestra estación Así que está claro Que debemos trabajar Para evitar estos errores Este resultado Ha hecho que te pienses Cambiar en algo Tu planteamiento Para nada La afición piensa Mayoritariamente Que deberías Haber sustituido Hoy a Andón y Gorosabel Porque le has dejado Seguir jugando Cuando estaba Haciendo un mal partido No tenía opciones No quiero entrar en eso Porque no merece la pena Que pierda el tiempo Vale Bueno Lo bueno es que El Dnipro y el Nantes Han empatado A ver Vamos a ver resultados Rangers 1 Renes 0 Eslovan de Bratislava 0 O Aekar Arnaca 0 Ferenbaros 3 Unión Sanguilois 0 Lazio 1 Feyenor 0 ¿Aquí por qué pone? Aquí por qué pone al Dnipro Con un punto Ah no Vale Vale Son los partidos jugados Ha ganado el Dnipro Vale Él ha ganado el Dnipro Al Nantes Vale Que es el Dnipro Que es nuestro Siguiente rival Mira Parece que Se está siguiendo de cerca Ramiro El Ustondo Zubimendi Merino Y Breis Méndez Luego como en la realidad No irá ninguno Bueno Pues a reponerse Vamos a ver Resultados Mira El Ludogore La ha ganado 4-3 al Zalgiris La Roma 3-1 Al Unión Berlín El Sivasport La ha ganado 1-2 Al Malvo El Sporting De Braga 2-0 Al Apolo En Dimashol El Mónaco El Mónaco 1-3 al Dinamo De Kiev El Stuttgart 0-1 Al Lomonia 0-0 0-0 entre Bodoguin No queda No queda otra No queda otra que reponerse Y levantar la cabeza Y levantar la cabeza Vale Segunda derrota Segunda derrota consecutiva Esta semana No entiendo No jueguen No entiendo A ver A ver Para nosotros Mejor Pero claro Nos va a faltar Otro empate De la Real C Tercer empate Consecutivo Tercer empate Consecutivo De la Real C En Liga Vamos a ser Los únicos Que no jugamos Esta jornada A ver Pregunta Habría que convocar Para la selección A Robin Lenormand En la próxima ronda De partidos Yo creo que se lo merece Yo creo que se lo merece Una convocatoria Con Francia Lenormand Lo que pasa es que Francia tiene muy buenos Muy buenos Los centrales Ese es el problema Que tiene Vale A ver Quiero ver una cosa Porque han jugado Todos Falta el Madrid Falta el Sevilla Villarreal Español No sé Que algunos equipos Jueguen este fin de semana Y otros no Pero ahora juegan Español Villarreal No sé Me está 0-3 Ha ganado el Villarreal Y quienes No hemos jugado Madrid Y nosotros Y Betis Y Betis Y Betis Sevilla No entiendo Por qué los equipos No entiendo Por qué los equipos De Champions Porque me imagino Que habrá Champions Juegan Juegan esta jornada Y el Betis Y nosotros Que estamos en la Europa League No jugamos No sé Me Me llama mucho La atención Eso Me llama mucho La atención Este será Vale Para el sub-19 El segundo equipo Juega contra La Unión Deportiva Logroñes Lesión en el Betis De Fekir Por tres meses Baja Importante Para el Betis A ver El Ustondo Zubeldi A la enorme Muñoz Zubimendi Merino Silva Ya luego Luego lo elijo Enviamos al segundo Este hay que ganar Contra el DIPRO En casa Hay que ganar Si ya perdemos Contra el DIPRO En casa Es que no merecemos Pasar la fase De grupos Y sería Un auténtico Hecatumbe Estáis haciendo Asignaciones Nada B lamenta Las versiones perdidas Ha perdido La Real B Quiero ver A ver Como va Primera Ref Grupo B Décima Cinco partidos Dos ganados Cero empatados Y tres perdidos Puedo ver Los partidos No, pero yo quiero ver Un segundito Noticias Rumores Fichajes Partidos Calendaria No, calendaria Vista general Vista general O sea 1-0 Contra Logroñés Ha perdido La anterior La anterior Le ganó 3-0 O sea 3-0 A la Morevilleta La anterior Perdió 2-1 Contra el Contra el Calahorra Le ganó 1-0 A los Asuna B Perdió 2-1 Contra la Anucia Bueno Bueno No ha empezado Muy bien Tanto el C Como el B No han empezado Muy bien Más o menos Como en la realidad Como os he comentado Antes Empezaron muy mal Y según ha ido Avanzando La competición Pues han ido Mejorando Y ahora si no me equivoco Creo que los dos Están En puestos De playoff Vale Venga Vamos a por el Segundo partido De pretemporada A ver Partidos que se han jugado ya Unión Berlín 2 Ludogores 0 Zalgiris 0 Roma 2 Apolimason 0 Malmo 1 Sivaspor 1 Sporting de Braga 0 Resultado sorprendente Monaco 4 Omonia 1 Sturland 0 Dinamo de Kiev 0 Y Maccabi 1 Dinamo 3 Y Betis 0 Fenerbahce 0 O sea El Betis Dos partidos Dos empates Dos partidos Dos empates Vale Vamos a jugar Con la 4 3 3 Vale Aquí voy a sacar A Aien Esto lo vamos a mantener Y aquí voy a sacar A Robert Navarro Por Takecubo Vale Listo Más o menos El mismo equipo Cambiando a Takecubo Por Robert Navarro Vale Y os van a jugar Con Yurchuk Adamiuk Esbatok Loinob Amache Cojut Picalyonok Utsuliak Domingo Blanco Romov Y Dobbik Y nosotros Con Ramiro Orozabe Lelustondo Lenormand Nayon Muñoz Zubel Díaz Silva Merino Brais Navarro Y Sadik Arriba Vale Esto Pinta bien No me está gustando Nada El El tonito Que está cogiendo Merino ¿Eh? ¿Dónde vas a buscar Mejoras Después del decepcionante Partido Ante el Arsenal De la última vez? No fue la nuestra La que jugamos contra No tendré problemas Para motivar al equipo Para enfrentarse a un Rival como el Nipro No crees que de la cara Este partido pueda Esperarse cierto conformismo Vale ¿Estás preocupado Por la posibilidad De que salte la sorpresa Ante el Nipro? Espero que no Pero Nunca lo puedes saber No se te ve Con demasiada confianza Tal vez los nervios Te están empezando A afectar No creo que sea Lo más apropiado Aquí tenemos Juan 4-2-3-1 Y ahí escuchamos El himno Está guapo esto Está guapo Lo que han implementado Con las licencias De la Champions La Europa League Y la Conference Venga va Empieza el partido Vamos a animar Al equipo Venga va Hay que ganar hoy Hoy hay que ganar Hoy hay que ganar Joder Navarro Joder Navarro Minuto 6 Venga Primer córner Vamos Brice Brice Ponla bien Ponla bien Remate Al larguero Remate Al larguero Hemos tenido La primera Tan mala suerte Que ha ido Al larguero Minuto 22 La va a subir De equilibrada Positiva Venga Nuevo córner Vamos Brice Otra vez Como la de antes Ponla bien Vale Despeja Recupera Navarro Navarro se mete En el área Pase atrás Segundo palo Para Sadik Fallo del portero Que no hemos sabido Aprovechar Minuto 31 0-0 8 disparos 5 a puerta Y todavía no hemos marcado Venga bien Vamos Navarro Vamos Navarro Ponla Bien Vamos Grosabel Córner Nos está costando Meter goles Es lo que tenemos Que mejorar Y eso que tenemos Muy buenos jugadores Arriba Pero nos cuesta Una eternidad Hacer goles Venga Brice Ponla otra vez Vamos Venga Gol de Sadik Vamos Dos goles De Sadik Con la Real Y los dos En Europa Y los dos De cabeza Muy bien Ahí en el segundo palo Venga Venga Tiempo de gol psicológico Porque además es Tiempo de descuento De la primera parte Bueno Pues llegamos Al final De la primera parte Creo que hemos sido Superiores 63% De posesión 11 disparos 6 a puerta Ellos un disparo Ninguno a puerta Pero como digo Nos está costando Anotar Nos está costando Anotar Venga Venga Vamos 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 a poner Enfoque Y venga No hay que cagarla Esta victoria Es importante Esta victoria Es importante Venga Saque de banda Yen Subimendi Nada Nos la roban Venga Volvemos a recuperar Balón para Yen Jugando con Denormand Merino Subimendi Ahí tocando En el centro Del campo Bien Merino Ahí en Buen balón En largo Sadik Y gol de Sadik Bien Sadik Bien Bien Tenía que empezar A despertar Sadik Tenía que empezar A despertar Sadik Buen pase De ahí Bien Buen control Bueno Bueno Venga 2-0 Se nos pone Partido de cara Y vamos a hacer Cambios Porque Luego tenemos Partido entre semana Contra el Barça Vale A ver Voy a cambiar A Subimendi Y voy a meter A Guillermo Va a meter A Guevara No Va a cambiar A los 3 Del medio Que quiero Que lleguen Frescos A Silva Voy a meter Aquí a Braise Y a Silva Por Cuba Hecho Venga Vamos Venga Bien Guevara Buen balón Para ataque Buen control De ataque Vamos Taque Fusa Buen disparo Venga Volvemos A recuperar Vamos Braise Vale Vale Venga Falta Para Braise Creo que la va a tirar Directa Vale Vale Bien intentado Braise Bien intentado Vale Vamos a hacer Cambios Nos quedan Dos cambios Vale Si nos quedan Dos cambios Va a cambiar A Sadi Que voy a meter A Sorlot Y voy a hacer Jugar a Barrenechea Por Navarro Y agotamos Cambios Que luego Tenemos eso Luego tenemos Entre semana Partido contra el Barça Venga Venga Ditch Vale Bien Braise Ah Braise Tu no me puedes Empezar a fallar Eh Braise Cuidado 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 No Como nos puede Meter Ese gol Como nos puede Meter Ese gol Ramiro Ramiro ¿Qué me haces ahí? No nos pueden Meter ese gol Por favor Mira No nos pueden No nos pueden Meter ese gol Ramiro Por tu palo No te lo pueden Meter Por el amor De Dios Que sí Que sí Que ya lo hemos visto Varias veces Que no hay Fuera de juego Espero que no se nos Complique el partido Porque Venga Guevara Vamos Barrene Que no me estás jugando Nada Bien Taque Bien Sorlot Vale Disparo final De Taque Alto Pero venga Está bien Me han disparo A puerta Que nos han hecho Y nos han metido Con un 29% De posesión Venga Va Villarra Fuera Villarra Fuera Venga Va 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 Bien Allén Allén Te estás liando Tú solo Bien Para Villarra Guevara Villarra No sé Si lo de Guevara No ha sido Penalti No sé Si lo de Guevara No ha sido Penalti Venga Habrá Bryce No hay prisa Estamos ya En el 90% Bien 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 de vuelta Bien Villarra Disparo Fuera Esto está terminado Minuto 95 Añadido 5 Venga Final Vale 2-1 Victoria Justa Pero Se nos ha podido Complicar el partido Con esa Con ese fallo De Ramiro Pero bueno Lo importante es que hemos ganado Y primera victoria En En Europa Liga Me imagino que el Arsenal Habrá ganado Tu decisión de sustituir a Omar Shadik Ha sorprendido muchísimo a la grada ¿Nos lo puedes explicar? Para eso Para lo que se paga Omer Que Increíble No tengo ganas Ni tiempo Vale ¿Crees que haber marcado Momentos antes del descanso Ha sido un hecho decisivo Teniendo en cuenta Todo lo sucedido Los goles cambian Los partidos ¿Tan bueno ha sido Ese gol de Omar Shadik? Ha sido un magnífico gol Hay que levantarle La moral Ha ganado el Arsenal Shadik recibe la convocatoria De Nigeria Vale Asegurarse la victoria Vale Recibimos 630.000 Elogiamos a Shadik Que la ha hecho muy bien Hoy Y Rueda de prensa Enviamos al segundo ¿No nos salen resultados ahora? De Europa League A ver Vamos a ver Europa League Resultados Del anterior Vale Esto ya lo habíamos visto ¿No? Estos grupos Habíamos visto Hasta el Betis ¿No? Sí Vale Luego grupo E Aekalarnak a 0 Rangers 1 Y Rens 0 Slovan de Bratislava 1 El Feijen Nos la ha ganado 3-0 Al Ferenbaros El Lachio 2-3 Al Sanguiolais El Arsenal La ha ganado 0-4 Al Nantes Nosotros 2-1 Al Dnipro El Friburgo La ha ganado 2-0 Al Bodo Grimm Y el Manchester United Ha empatado a 1 Con el Transsport Creo que el Manchester United Ha empatado los Los dos partidos ¿No? Sí Cero ganados Dos empates Y cero perdidos Vale Nos ponemos segundos de grupo Empatados a puntos Con el Dnipro Y hay que intentar sacar Los puntos De los 6 puntos Contra el Nantes Los 3 puntos Contra el Nantes Los 6 puntos Contra el Nantes Sería Prácticamente Asegurar La clasificación Y ahora nos toca Al Barça Vale Aleti español Vale Vamos a elogiar Buena noticia Que por segunda semana Consecutiva Ninguno Ha entrenado Ninguno Ha entrenado Mal Eso es positivo Vale Listo Vale Aleti cero Español cero A ver Girona Asasuna Betis Rayo Real Madrid Sevilla Aquí hay que hacer Rotaciones Claro Favorito El Barça Pero vamos a ir a Intentar ponerle Las cosas difíciles 10 jugadores Convocados Por las elecciones Mira Lenormar Van con Francia Sorlot Con Noruega Ramiro Va con España Arichó Con la sub-21 De Francia Pocorni Con la sub-21 De Eslovaquia Barrenechea Pacheco Turrientes Y Navarro Con España Sub-21 Y Kubo Con Con Japón Muchos jugadores Con Con las elecciones Eso no es mala noticia Eso no es mala noticia O sea Tenemos Barça Y luego Celta Me aljuvenilva Primero Con 12 puntos Vale Girona Osasuna Están los dos A rebajo Girona Colista Y Osasuna Fuera de Puestos De descenso Vale Gana Los Asuna 1-3 Y hunde Y hunde un poquito Más Al Girona Hunde un poquito Más Al Girona Venga Vamos Partido complicado Contra el Barça Mal Betis Le ha ganado 3-1 Al Rayo Juego a mi estilo Vale A ver Voy a sacar a Sola Voy a sacar a Zubeldia Sigue jugando A Yen Subimendi Merino y Silva Es que esto Tiene que jugar 2-3 Aquí Bryce Vamos a darle Descansito A Bryce Metemos a Cubo Y vamos a Meter a A Momocho También puede Jugar en Liga Vale A Momocho Lo meto A ver Vale Y voy a Meter a Sorlot De delantero No Voy a Meter a Carlos Fernández Necesita jugar Carlos Fernández Y a ver Carlos Fernández Segundo Vale Está bien Vamos a Darle Opción A Carlos Fernández Que Necesita Jugar Vale Has elegido Venga Vamos Partido Contra El Barça Lo normal Sería Una Una derrota A ver ¿Cómo juegan? Ter Stegen Bellerín Piqué Araujo Jordi Alba Bueno Defensa Busquets Pedri De Jong Rafinha Ansubati Y Lewandowski Y nosotros Ramiro Sola Zubel Dí Ale Norman Muñoz Uy Mendy Merino Silva Cubo Robert Navarro Y Carlos Fernández Joder Con Merino No va a salir A un Partido Bien ¿Te anima Todo lo que has Visto de este Equipo Hasta ahora? Estoy en fase De recopilar Información ¿Crees que el primer gol Será clave aquí? Siempre es importante Marcar goles Robilia Normal Luceo Y el brazarete Capitán ¿Qué ves en él Para que sea un líder? Tiene mucha fuerza Carácter Y Típica 4-3 O sea Los dos jugamos Con la 4-3-3 Los dos con 4-3-3 Aquí sí voy a aguantar Un poco con equilibrada Vale Gritos Pedir calma Que no salgan Embarullados Venga vamos Bien Bien jugado Ah Era buena la intención Carlos Era buena la intención Venga cuidado Defendemos Vamos a robar Vamos a robar Bien Venga salimos Ah Muy largo Para Carlitos Muy largo Para Carlitos Venga ataque Presiona Bien Sola No le des metros Sola no le des metros Ansu Fati No hay que darle metros Cuidado 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 Gol de Franky De Jong Dentro del área pequeña Ay Dios mío Hay falla de marca Entre Zubeldia Y Lenormand Vamos a pedirle un poquito más al equipo Venga va Silva Va bien Pero pego en la barrera Y córner Vamos va A ver si metemos el empate Buena Cuidado Cuidado la salida Cuidado la salida Merino Mete el pie Cojones Nos cuesta meter el pie Pero una barbaridad Cuidado La espalda Ansu Vale Vale Minuto 15 Perdemos 1-0 Aunque está el partido Bastante equilibrado Venga vamos Vamos Silva Bien Silva No nos dura mucho el balón Bien Venga vamos Vale Silva Venga buen robo Arbitro falta Eso nos falta Eso nos falta Eso nos falta Eso nos falta Cuidado Es que generamos poco Con equilibrada Cuidado Cuidado Rafinha Cuidado Rafinha Se da media vuelta Bien Voy a pasar a positiva No se me Me gusta un poquito más la positiva Que la equilibrada Noto que con la positiva Nos cuesta crear ocasiones Uy con la equilibrada Perdón Cuidado Vale vale Remate al centro Ahora están dominando ellos Cuidado Cuidado ahí en No penalti Penalti Para mí es penalti Claro Y espérate Para mí es penalti Claro No es penalti A mí me ha parecido penalti A pita o falta No sé por qué A mí me ha parecido Dentro del área Igual me he equivocado Pero A ver Vamos a probar Una cosa Vamos a ver Si podemos ver La jugada repetida De nuevo A ver Pase Pues ahora ya no me parece Tan penalti Ahora ya no me parece Tan penalti Aunque sí que es cerca De la línea Nos hemos Nos hemos Librado Porque ya un 2-0 Venga va Sola Ese balón Lo tienes que ganar tú Cuidado Bellerín Venga va Minuto 40 Vale Bien Vamos Carlos No Cuidado Deion Es importante Llegar aunque sea Con el 1-0 Al descanso Por lo menos Aguantar el 1-0 Hasta el descanso No pero es que Regalamos Todos los balones Regalamos Todos los balones Cuidado Cuidado Ansu Ansu Balón atrás Nos acabamos de salvar La que acaba de fallar Lewandowski Falta Falta Calaro Bueno Final de la primera parte Posesión igual Ellos si que han Disparado más Y han tirado más A puerta Pero bueno Los estamos aguantando Bastante bien Mira me la voy a jugar Y voy a jugar Con la 4-4-2 Pero aquí Pivote organizador Y a ver Voy a meter aquí A Silva Aquí voy a meter Ataque A Carlos Fernández Lo voy a meter Por Bryce Méndez Y Navarro Por Sorlota De momento Esos dos cambios Vale Estoy contento Tampoco está haciendo Mal partido El equipo Nos cuesta Llegar arriba Pero a ver Es el Barça También Vale Vamos a pedir Enfoque Y vamos a ponerla En positiva A ver que tal Con la 4-4-2 En rombo Venga va Saque de puerta Venga Merino Cuidado Cuidado Lewandowski Bien Y va al centro Y va al centro Pero Cualquier disparo De Lewandowski Es peligroso Pero es que No nos dura Nada el balón No nos dura Nada el balón Cuidado No podemos Perder esos balones Es que si Perdemos esos balones En esas zonas Pues luego pasa Lo que pasa Es que no estamos Generando peligro Estamos sufriendo Estamos sufriendo mogollón En los laterales Venga va Por la silva Nada 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 Bien Bien al suelo Ahí en Cuidado 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 Defendemos Sola Sola no te puede ganar Vale Bien Merino No me puedes recuperar ese balón Y luego perderlo Cuidado Vale Vale Venga Estamos ahí Vamos a alentar Vamos a alentar un poquito Al equipo Que estamos ahí Pero tenemos que crear Ocasiones Bien Brais Bien Taque Buen balón Que buena Vamos Taque Vamos Taque Vamos Taque Y lo ha sacado Ter Stegen Era un buen ataque Pero la ha sacado Ter Stegen Minuto 69 Hay que hacer cambios Vale Vamos a hacer Cambio Taque está muy cansado Voy a meter A Sadiq Y lo voy a poner Delantero avanzado En ataque Y a ver Allian también está Bastante cansado Así que voy a sacar A Diego Rico 1, 2, 3, 4 Me quedaría un cambio Y quedan 20 minutos Nada De momento Con esto A ver si creamos Un poquito más De peligro Y logramos Aunque sea un empate Venga Brais La chucha Brais Bien Brais Cuidado Vaya Como la ha pillado Pedri Como la ha pillado Pedri No Uff Se ha lesionado Sordota Vale Pues vamos a sacar A Joaquín Sacollara Allí arriba Es que no tengo A nadie Para allá Arriba Fue Barren No es delantero Pero A ver Sadiq Vale Es que no tengo Otra Porque no tengo A otro Venga va Sola Zubeldia Zubimendi De nuevo Con Sola Sola Era bueno Pero se ha adelantado Muy bien Jordi Alba Venga va Cuidado No Lewandowski La que he intentado Hacer ahí Pero que he más Intentado Hacer ahí Hijo mío Me han sacado Han sacado A Kesi Rico 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 Por favor Metemos el pie Nos la llevamos No metemos el pie La dejamos atrás Venga Sadiq Vamos a Nada no Tengo que poner Ofensiva Hay que ir a por el empate Lo mismo nos da Perder 1-0 Que 3-0 Pero hay que intentar No Gol de Lewandowski Ay Dios Gol de Lewandowski Es que el 2-0 Ya Muy chungo De levantar No sé si me queda Algún cambio Creo que me quedan 1-2-3 No Creo que no me quedan No No me queda Ningún cambio Vale Pues no pasa nada Quiero ir al partido Vale Ya es muy complicado 2-0 Minuto 82 Es que no hemos tenido Salvo la de Salvo la de Vamos Sadiq Sadiq Salvo la de Taque que ha sacado Ter Stegen a corner Nos cuesta crear ocasiones Cuidado Como iba esa Vamos Silva Nada 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 Y si no creamos ocasiones Pues Sacar algo positivo Contra un Barça Es complicado Vea Zubeldia Un 5-9 Horroroso El partido De Zubeldia Buf Fue ahora el larguero Horroroso El partido De Zubeldia Cuidado Penalty Joder ¿Cómo hacemos Esos penaltis Tía? Zubeldia Encima que estás Haciendo un partido Horroroso Te cascas Ese penalti Tía Tercero Del Barça Vaya Vaya rachita Estamos de puta madre Al principio De liga Que nunca dejamos un gol Hasta la jornada 5 Nada Final 3-0 Nada Nada Que objetar Han sido mejores Y Nada Que objetar Tenemos que hacer algo Quiero ver Quiero ver un poco La táctica A ver que podemos Tocar ¿Qué tienes que decir? Nada Paso de individualidades Sobre la lesión Aún no sé nada Nos ponemos Decimoprimeros Con 8 puntos Nos hemos estancado Ahí en los 8 puntos Mira Victoria Del Sanse 2-0 Contra el Real Unión ¿Quiénes han metido? Martínez Dosa Y Mauna Zelaya 3-5 semanas Bueno Pues un contratiempo más Madrid ha ganado 4-0 Atlético 2-0 Valladolid y Getafe Empate a 1 El Cádiz la gana 1-0 Adelche Pues estamos Decimos segundos A ver Táctica Taca vertical Estándar 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 Voy a cambiar esto Esto lo voy a quitar Voy a pasar al espacio La presión en el contra Voy a echar un poquito La defensa Para atrás Estándar Presionar por dentro Presionar por fuera Esto lo voy a quitar Vale Y esto Voy a poner un Pivote organizador En defensa Y un mechala En apoyo Vale A ver si Esos retoquitos Nos hacen algo Aunque ahora Creo que tenemos Sí Tenemos parón De selecciones Y luego jugamos Contra el Celta A ver Qué hace el Celta En esta jornada Perder 0-1 Contra el Valencia Hasta el Valencia Va bien Va tercero Nos estamos descolgando Un poquito Mira Primer Entrenador Destituido Javier Aguirre A la calle Aguirre A la calle El señor Aguirre El mexicanito Vale Continuar Creo que vamos a jugar El partido Contra el Celta Y el partido Contra el Nantes Para dejar Lo que es La 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 ida De la fase De grupos Terminada Y terminamos El directo Llevamos Casi una hora Cincuenta Entre que Esto Un poquito Más de dos horas Que he dicho Que es lo que iba a hacer De directo Vale Noticias Jugador de la semana Lewandowski Tenemos a Bueno Esto ya Nada Estamos echando También de menos A Ullarza Vale Bastante Eric Eric La Mela No Pero es que es muy Marcos Paulo En Europa No hay jugadores A ver si llega A ver si pasa ya Lo de las elecciones Porque Porque me amarga Los parones De selecciones Tío Tener que esperar 15 días Pero con la celta Hay que ganar Ya O sea Tenemos que volver A la senda De la Victoria En liga No nos podemos De No nos podemos Descolgar Venga va A ver Quiero Mirar Un jugador No sé Cómo Se Vale Mejor Pongo Eso Está En el En el Salzburgo Mejor lo miro Aquí Austria ¿Dónde Estás Austria? Liga Austriaca Típico Bundesliga Ese Es el LRB Salburgo ¿Dónde Está Lobos Lai Primer equipo Adán Adán Muconate Estaba en el En el RB Salburgo ¿No? El Estobo a ver si me sale aquí Dominique Zobler ah, en el Leipzig, vale, pensaba que estaba en el Salzburgo este jugador nos vendría de perlas, eh lo que pasa que vamos a ojearlo y vamos a un informe de analista preguntar al representante a ver, va a hacer por ti tenemos muchas ganas de contratar me encanta oír aquí tienes lo que seguramente hará falta para llegar, creo que van a tener entre 1 y 37 millones querría un sueldo de entre 1,93 el problema está en el precio que nos va a pedir el Leipzig por ahí ahí va a estar a ver, Alicho 69 minutos, un gol buen partido con Francia sub-21 Barrenecheon 6,5 bueno, los demás en las selecciones discretitos discretitos en las selecciones los demás bueno, a ver si pasa ya hasta el partido del Celta vaya partido 5,4 la gana el Atlético Baleares al Sanse Ander Martín Ander Martín Martínez Losa y Cortajarena hostia tío mira, eh 0,1 1,1 1,2 2,2 3,2 4,2 en el 81 el 4,3 en el 90 el 4,4 y marca el Atlético Baleares el gol de la victoria en el 94 a ver que tengo aquí un susurro no sé quién es vale, mira Las Palmas 1 Levante 2 Yohka Rukabur desde el banquillo marcó la diferencia de cara a portería logró el tanto de la victoria a los 93 o sea, ha metido el gol que le ha dado la victoria al Levante en el minuto 93 al anulado el gol y luego el Bar se le ha dado válido vale, vale a ver qué tal Kubo 70 minutos una asistencia la asistencia del gol de Japón y un 7,2 y Sadik Sadik es que no me está rindiendo lo que esperaba en este inicio no me está rindiendo lo que esperaba en este inicio el juvenil sigue interdable 15 de 15 y ahora le toca el turno a la Real C que le gana 1,2 al Alavés a ver cómo va ahora mira ya ha empezado a mejorar ya se ha metido en puestos de de playoff con nueve puntos y le ha ganado al Alavés B que no había perdido que no había perdido ningún partido todavía bueno el Sanse tampoco había perdido se ha dado un partido entre dos equipos que no habían perdido en Liga 1 Garitano aspirante claro a bueno también está López Muñiz a ver a quién acaba fichando el Mallorca tras la destitución de de Aguirre fueras de juego Griezmann 12 fueras de juego tú vale venga queremos jugar ya queremos jugar ya a ver autorización semanal Karikaburu vale Merino contento vale vale a ver si empieza a levantar el vale sub 19 vamos a decirle que reinicia informe del Celta Zubiaur lesionado de 1 a 3 días pero creo que llegará al partido si llega al partido llega al partido si es de 1 a 3 días llega de sobra además que jugamos en casa y da lluvia lluvia y 13 grados Mohamed Kudus del Ajax 22 años juega de centrocampista tía no es mala 14 14 14 de pases 15 de regates 16 de técnica un valor en lo muy malo el valor de traspaso añadido añadirá preselección mira si yo ahora lo añado a preselección y me voy al plan de plantillas creo que si me meto aquí en los centros todavía no me sale podría meter encajan mejor Kudus y este doble slide creo que luego o para la próxima temporada no igual porque no he pasado todavía el día pero normalmente te suelen salir luego si los tienes en preselección a ver vamos a probar no me sale pero si le doy para la próxima temporada pues tampoco me sale a veces solían salir los que añadías a la preselección vale aquí que podemos tener Marcos Paulo 9.5 Diakaví Kudus Eric Lamela Josip Sutalo defensa central 22 años sería más o menos de la clase de Lenormand defensa con toque buenos números lo malo de estos son los valores de traspaso es lo malo y luego Evan Dizka también un central ¿no? ya lo pasa que es eso lo malo son lo que tenemos que pagar por ellos pero bueno veremos a ver si necesitamos algo en el mercado de yo creo que para la temporada que viene algún lateral si vamos a necesitar no sé por qué me da no sé por qué me da pero que algún lateral si vamos a necesitar mira victoria del Villarreal 1-2 bueno lo bueno es que tienen 13 puntos pero yo tengo un partido menos ya pero el partido que tengo menos es difícil que lo gane porque es contra el es contra el Madrid somos favoritos en principio Javi Galán hostia Javi Galán no estaría mal para el lateral 27 años es que otra vez el valor el valor es lo que lo que nos fastidia vale el valor de los jugadores es lo que porque a ver qué dinero nos dan para fichar el año que viene a ver qué dinero nos dan para fichar el año que viene bueno este año no hemos gastado nada y tenemos 13 millones más o menos vale joder estos pegan más gritos en casa que empate entre Valencia y Atlético victoria del Madrid y victoria del Barça vale a ver si conseguimos una victoria contra el Celta pero hay que hacer rotaciones hay que hacer rotación porque Merino mismamente la ha jugado todo Marco Asensio jugador de la semana increíble vale mira victoria del Betis 0-1 sobre el Español vale vale a ver solo a Zubeldía le normal es que le normal le ha jugado todo le voy a dar descanso voy a meter a Pacheco ahí en Zubimendi voy a meter a Illarra por Merino voy a meter a Guevara va a seguir jugando Silva aquí voy a meter a Cho aquí voy a meter a Barrene y arriba vamos a jugar con Carlos Fernández vale vamos a ir con eso a ver que conseguimos hacer contra el Celta a ver con que juegan ellos Marchesin Hugo Maggio Mingueza Unai Núñez Javi Galán Carlos Pérez Fran Beltrán Renato Tapia Oscar Iago Aspes Iago Aspas perdón y Strath Larsen y nosotros jugamos con Ramiro Sol Azubeldía Pacheco Allem Muñoz medio campo para Illarra Silva y Guevara Alicho y Barrenechea de media puntas por la banda y Carlos Fernández en punta vamos a decirle esto y aquí como siempre línea por línea vale con algunos goles más estarías en una posición mucho mejor ¿no crees? joder que listo eres que listo ¿confías en tener una buena actuación? creemos firmemente en nuestra calidad como has visto de complicados los últimos partidos de calendario lo hemos pasado más lo siguiente en tono de partido sería lo guapo meter los los himnos de de los equipos quedaría chulo a la hora de empezar el partido escuchar los himnos de aunque sea del que juegue en casa estamos cayendo en la clasificación ¿eh? es importante ganar este partido contra el Celta a ver si los retoques que hemos hecho en la táctica nos sirven de algo cuidado que fuera de juego vale fuera de juego venga de momento primeros 10 minutos sin ocasiones venga bien Guevara Allén Barrene busqué mal está jugando Barrene buen balón para Silva vamos Silva vamos que bien Silva que bien Silva al palo al palo Silva que dijo yo me la guiso yo me la como y el balón pegó en el palo Barrene como no esto se va a ir cedido la temporada que viene porque es que no está haciendo nada y venga vamos Ali vamos Ali bien Ali bien cambiado bien Barrene bien Guevara y bien Guevara y la saca Marchesin vale Barrene buen pase y ocasión de Guevara que la ha desviado Marchesin a Kornet venga vamos buen partido buen partido Guevara está siendo de los mejores venga bien Guevara bien bien Allén buen balón para Barrene buena ahora se ha llenado de balón Guevara pero venga estamos jugando bien cuidado estamos jugando bien cuidado yo sigo con mi positiva bien bien recuperada bien Guevara vamos Barrene vamos Barrene cállame la boca falta era bueno el pase venga Silva vamos Silva vamos están teniendo un poquito más de posesión el Celta pero las ocasiones están siendo nuestras un palo de Silva una que la ha sacado Marchesin a Guevara venga bien vamos Barrene Guevara Barrene Carlos Fernández buena para Ali vamos ha dicho que buen pase que buen pase era de Ali y el disparo de Silva con él venga Silva ponla vamos venga 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 no pues Barrene está jugando bien en 7 con 5 hasta ahora el mejor del equipo venga y la primera que nos llegan para adentro no puede ser no puede ser como puede ganar ahí el salto entre entre 3 jugadores pues nada descanso y perdemos 0-1 es que si Si no, aprovechamos las que tenemos, luego llegan los demás y aprovechan las suyas y así se nos van los partidos. Joder. Uf, córner. Ay, Dios. Y casi nos clava en el segundo, ¿eh? Venga. Silva. Nosotros nos rematamos uno. Venga, Silva. Mira atrás y Yarra llevará ahí en... Ah, la red. Al lateral. Bueno. Ah, bien, Barrene. Venga, bien. Bien, Silva. Vamos a Licho. Vamos a Licho. Vamos a Licho. Bien sola. Y Yarra. Nada, nada. Minuto 57. Seguimos perdiendo 0-1. Y esto se pone complicado, ¿eh? Vamos a hacer cambios. Vamos a meter aquí a Cho. Vamos a meter aquí a Bryce. Y Yarra no está haciendo buen partido, ¿eh? Y Carlos Fernández tampoco. Va a meter a Sadiq. Y voy a sacar a Gorosabel porque sola tiene tarjeta. Triple cambio, venga. Mira, queda tiempo. Minuto 60 aún, ¿eh? Queda media hora todavía. Cuidado, 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 cuidado. No. Bien, Ramiro, bien. Buena mano. Buena mano de Ramiro. Cuidado. Balón atrás, pero es que... Vale, bien, Sadiq. Falta, falta, falta. 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 Joder. Cuidado, cuidado. Se da la vuelta. Voy a hacer una cosa. Vale, vale, vale. Voy a cargar la que tenía. Con las mismas instrucciones. Esto lo vamos a poner en ataque. Está en positiva. Confirmamos y venga. Cuidado. Vale, bien sacado. Venga, tío, venga. No puede ser. El equipo se está desplomando, ¿eh? 0-2 contra el Celta. Vamos a echarle la bronca al equipo. Venga, Silva. Vamos, Silva. Vamos, Silva. Silva, Silva. Y Marchesin ahora es internacional. Y Marchesin ahora es internacional. Bueno, nada. Es que arriba no olemos una. Y tres claras que hemos tenido. Una al palo de Silva. Y dos. Las ha sacado Marchesin como si ahora fuera el mejor portero del mundo. Es que encima nos bailan, ¿eh? Encima nos bailan. Hemos empezado de puta madre y nos hemos ido desplomando. Según ha pasado el partido. Y es que es lo que pasa. Hemos estado cinco jornadas. No hemos encajado gol hasta la jornada cinco. Y ahora nos caen goles por todos lados. Somos un coladero ahora mismo. Menos mal, Pacheco. Bien, Pacheco. Joder, Sadiq. Vale, buen robo, Sadiq. Vamos, Sadiq. Vamos, Sadiq. Vamos, Sadiq. Sadiq, por favor. Sadiq, por favor. Sadiq. Era al palo corto del portero. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Esa era el palo corto del portero. Con el buen robo que ha hecho y luego se planta solo contra el portero. Y no somos capaces de definir. Vale, Bryce. Si ya hasta Bryce falla pases, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Toma por culo. Nueva derrota en liga. Tercera seguida. Es increíble. Nada, creo que voy a dejar de... Que voy a dejar el directo por aquí. Porque son ya casi las ocho. Pues no lo sé. No lo sé por qué. No tengo ganas de hablar más del partido. Mira, es que... Nos ponemos en el puesto catorce. Bueno, vamos a ver cómo termina la jornada. Y ya jugaremos en el siguiente directo el partido contra el Nantes. Pensaba que nos iba a dar tiempo. Mira, la Alete ha perdido contra el Almería. El Cádiz la ha ganado a los Asuna. Y el Mallorca la ha ganado al Girona. ¿Quién está entrenando al Mallorca? ¿Quién está entrenando al Mallorca? Miquel de la Berta. Tiene pinta de que... De que es esporádico. Hasta que fiche en entrenador. Se ha jugado ya toda la jornada. Nos queda algún partido, creo. Quedará el del lunes. Mira, el San se ha vuelto a perder. La Real B, 0-2 contra el Castellón. Karikabur, un 6-4 en la derrota del Levante contra el Granada. Jugador de la semana, Marchesin. Fíjate, ¿eh? Nada, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Acabamos... Décimo cuartos. A tres puntos del descenso. Y a cinco puntos. Que puede ser más. Porque el Elche y el Villarreal tienen que jugar. De competiciones europeas. Así que nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a los que... A los que os habéis pasado. Y nos veremos en el siguiente... En el siguiente directo. Así que nada, que lo paséis bien. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.